Segundo día de la provincia de Almería en Fitur, sin duda alguna el más destacado de la apretada agenda que se ha elaborado para esta importante cita en materia turística. Así el plato fuerte de hoy será la presentación del Patronato Provincial de Turismo de Almería, de su nueva imagen promocional de la marca Costa de Almería, de la mano del cantante David Isbal, quien ha colaborado en la campaña con la cesión de los derechos de su nueva canción 10.000 maneras, que aparece en el spot del Patronato y que también se da a conocer este jueves con el calendario de la gira mundial del artista. La cita se va a llevar a cabo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, después de que el Patronato de Turismo y Universal Music Spain hayan cerrado un acuerdo de colaboración por el que Isbal promocionará la imagen de la provincia durante su gira y en la presentación del nuevo disco, con lo que se espera obtener unos 16 millones de impactos publicitarios en los que dará a conocer la oferta turística almeriense. Recordar que el vídeo en el que la artista presta también su imagen para la promoción de su tierra natal comenzó a grabarse el pasado mes de mayo y forma parte de uno de los dos con los que el ente provincial contará durante la campaña de este año. Jornada en la que la Diputación almeriense va a llevar a cabo el Día de la Provincia, en el que su presidente Gabriel Amat ha querido destacar el importante crecimiento del turismo en Almería durante este último año, el cual se ha incrementado en un 26% en número de visitantes extranjeros, un logro que se ha conseguido gracias al trabajo conjunto de toda la provincia, ha señalado Amat. Apuntar que los protagonistas de la agenda marcada para hoy serán también los municipios que componen la Mancomunidad del Bajo Andarax. Respecto al balance del primer día de la participación de Almería en Fitur, cabe destacar la presentación por parte de Serón de una prueba de rally 4x4 del Campeonato de España, la prueba Baja Andalucía-Baja África del Campeonato Nacional de Rallys. Todo terreno, que se celebrará en la localidad durante los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio. El stand de Almería ha servido para la primera presentación de la prueba, mientras que el escenario de la segunda cita ha sido el Consejo Superior de Deportes de Madrid, donde el presidente de la Federación Española de Automovilismo, Carlos Gracia, hacía entrega de la medalla de oro al corredor ganador del Dakar 2014, Nani Roma. Otro de los protagonistas fueron los galardonados con los premios Castillo de las Roquetas, que en esta ocasión han recaído en el actor José Mayuste, la compañía Jet Air y la cadena Rock Hotels, y que fueron entregados por el propio alcalde de Roquetas, Gabriel Amad. Señalar que la entrega de dicho premio, que cosechó un mayor número de aplausos, fue el de José Mayuste, cuando Amad recordaba que ha llevado el nombre de Roquetas de Mar en cada escenario por el que ha pasado en España y fuera de ella, afirmando que pasaba las vacaciones en nuestra localidad, lo que es, para nosotros, además de un orgullo, una promoción impagable, que debemos reconocer justo en el año en el que se cumplen diez años desde la inauguración del Teatro Auditorio. Por su parte, el trabajador del humor, que así se ha definido, ha afirmado que él no regala elogios a quien no lo merece, y en este caso son más que merecidos a una localidad bellísima.